Amigos, ¿qué tal estás? Seguimos aquí en la Gran Manzana transmitiendo en vivo nuestro programa Conoce Más de lo Nuestro en Club Hondumex Media. Y me encuentro aquí con dos artistas hondureños, me encuentro aquí con Pica y también me encuentro también con Mr. Rebol. ¿Qué tal Pica? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación aquí. Muchas gracias a Dios, ustedes saben, por la salud. Gracias. Y por acá tengo a Mr. Rebol, ¿no? ¿Cómo estás? Rebol. Mr. Rebol. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a Dios también que, bueno, por todo lo que me ha dado. Y muchas gracias a usted. Gracias. Él es Mr. Rebol y también Pica. Está trabajando actualmente ahora en su tema, en su nuevo material discográfico y está haciendo un dúo con él, por eso lo tenemos acá. Pero me gustaría, Pica, que me cuentes un poquito acerca de tus inicios en la música, porque sé que tú anteriormente estabas cantando en un dúo y ahora estás cantando ya como solista. ¿Cuál es tu experiencia? Cuéntanos un poquito. Bueno, prácticamente yo vengo cantando desde los 12 años, escribo desde los 12 años y canto prácticamente desde los 14. De ahí comenzó mi carrera como artista y después transcurrieron los años en Honduras. Conocí a Mr. Miner, como antes conocí a Mr. Miner y de ahí nosotros empezamos a trabajar juntos. Miner emigró para acá, empezamos a trabajar aquí mismo en Nueva York y de ahí se formó el grupo Dio Flow. Pero ya transcurrieron los años, durante esos años tuvimos buenas experiencias. Tuvimos la oportunidad de visitar Telemundo, hacer shows en New Jersey, viajamos para Boston. Ustedes saben, andábamos en el área, en todo el área tratando de promocionarnos, pero de repente a mí se me mostró una oportunidad para salir del Estado, para buscar mejor oportunidades porque prácticamente las cosas no están yendo muy bien para mí aquí en el Estado. Entonces ahí decidimos, usted sabe, a cada quien coger por su lado, pero nunca se sabe si en un futuro volvemos, usted sabe, a trabajar de nuevo. Y cuéntame de ese tema que estás promocionando ahora mismo, el que estás cantando, por culpa tuya. Cuéntame cómo nace ese tema. Uy, ese es un tema que, algo que todo el mundo vive, la infidelidad. ¿Quién tuvo la culpa ahí, Miner? ¿Quién fue el culpable? Ahí estamos viendo, eso es lo que todavía queremos saber, quién es que tiene la culpa, usted sabe. Bueno, el tema, bueno, fue un tema que me nació así naturalmente, como, no es que yo sea mujeriego ni nada por el estilo, lo que pasa es que, déjame, son cosas que pasan en la vida y se dio el tema, salió por culpa tuya y, ahí está el tema, por culpa tuya. Por culpa tuya. Disculpe, ahí el título lo dice todo. Ok, ok. ¿Y cuánto tiempo tienes promocionando ese tema? Bueno, ya prácticamente llevamos dos meses promocionando el tema. El tema está siendo bien aceptado por el público y gracias a Dios que lo están aceptando y lo están cogiendo de esa manera, ¿no? Y, ¿qué más tú tienes para nosotros? ¿Qué nosotros podemos esperar de Pica más adelante en el futuro? Bueno, más adelante en el futuro vamos a ver si sacamos una producción que se va a titular Hacharriba. Ese es un crew prácticamente Mr. Rebel, DJ Easy, Pica, ustedes saben, y más artistas que se van a integrar al crew. Y vamos a ver si sacamos una colaboración de todos esos artistas en una producción y van a ver varias canciones de cada artista. Ok, excelente. ¿Dónde nosotros podemos encontrar tu música, Pica? Bueno, la pueden encontrar en SoundCloud, como me pueden encontrar como Pica MSG. Me pueden encontrar también en Facebook, como Pica504, en Instagram, Pica504 también. Pica siempre está por todos lados en todo, ya ustedes saben, Instagram, Facebook y todo eso ahí. Por todos lados. ¿Algo más que tú quisieras agregar? Bueno, lo que quiero agregar es que se vayan a las páginas que yo les dije, a SoundCloud, al Facebook, a todo el medio que yo les acabo de mencionar, a Pica504. Y bajen el tema y pongan sus comentarios y denme su opinión acerca del tema, ¿no? Para así seguir mejorando y sacando más productos para el público. Claro que sí, Pica, me mencionaste detrás de cámara también que próximamente ustedes van a tener el video que van a estar grabando, que es uno de sus proyectos. Sí, el video viene pronto por ahí. Prácticamente estamos viendo si empezamos a trabajar en eso de enero. Como ahora mismo estamos en tiempos festivos, todo el mundo está como ocupado, usted sabe, hay movimiento en todos lados. Estamos viendo si para enero empezamos a trabajar en el video, para así empezar a promocionar y demostrar al público el producto de nosotros. Excelente. Y para contrataciones, Pica, ¿dónde podemos nosotros contactarte? Bueno, pueden contratarme al número 347-592-0661. Ok, y tengo otro número por acá que tú me diste, el 443-858-4570. Ya ustedes saben, a buscar a Pica en las redes sociales, a apoyarlo, a seguir su música. Y bueno, estamos aquí siempre apoyando también nuestros talentos a la orden con Club Dumex Media para que puedas venir aquí a promocionar tu música y eventos que tengas pendiente. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y también a Mr. Rebel por estar presente en esta entrevista y ahí para adelante. Y Mr. Rebel, también vamos a tenerte aquí muy pronto también en entrevista, así que prepárate. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, ha sido un día bastante especial para mí y agradeciéndole a Dios, como vuelvo y repito, y a usted que me tiene aquí hoy y a todo el público también que van a estar escuchando la nueva canción que tenemos con Pica, Por Culpa Tuya. Por Culpa Tuya, y bueno, escucha la canción y después me van a ver quién fue el culpable acá que Pica puso a alguien culpable, entonces... Empecemos a apuntar dedos, empecemos a apuntar dedos. Cuando señalan uno, miren cuánto está señalado para nosotros, así que mucho cuidado con quién tiene la culpa, ¿eh? Pues esto ha sido Club Dumex Media para ustedes, Mildred Burgos y... Pica. Y... Mr. Rebel. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.